Quiero mencionarles primero acerca de la problemática que tenemos en este sitio y cómo lo vamos a resolver también, porque no solo venimos a decirles cuál es el problema, sino también a traerles la solución a las familias que viven en este sitio y una solución definitiva no va a venirles a poner parches como en algún momento se hizo en el pasado. Lo que sucede en este sector es que tenemos colectores de cerca de 60 pulgadas aproximadamente, que son insuficientes para toda la cantidad de agua, lluvias que pasan por este sitio. Entonces era necesario poder realizar otro tipo de proyecto con una mejor capacidad hidráulica, con una mejor área hidráulica para poder tener todas las aguas lluvias que pasan hacia la quebrada que se encuentra en este sitio, la quebradón. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? Pues en lugar de restituir o reconstruir las tuberías de 60 pulgadas, que normalmente son las que colapsan las tuberías de aguas lluvias y se generan cárcavas como las que ustedes pueden ver en este momento. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a construir una bóveda de 125 metros de longitud para poder tener una mejor área hidráulica. Además, pues vamos a hacer una serie de obras en la quebrada para poder darle una solución real y poder tener una descarga controlada de todas estas aguas lluvias en este sitio. Entonces, vamos a evitar dos cosas con estas obras que vamos a hacer. Uno, que se sigan formando cárcavas en esta zona y poder proteger la vida y el patrimonio de las familias y también inundaciones que normalmente se dan en el sector de la quebrada. También se va a hacer una obra de retención para todos los escombros que de alguna manera bajan en la parte de la quebrada de este sitio, en Lomas de Miramonte. En muchas ocasiones, nosotros con parte de nuestro personal, venimos y hacemos limpieza en la quebrada de Lomas de Miramonte para poder evitar obstrucciones e inundaciones en el sitio, principalmente aguas abajo. Entonces, ahora pues con estas obras vamos a retener todo ese material que de alguna manera se aloja a la quebrada y pues obviamente va a haber que darle mantenimiento continuo a las obras que vamos a estar realizando para poder hacer limpieza.